Pues hola, bienvenidos a mi canal, mi primer video en Youtube Va a ser un poco diferente de lo que normalmente todas las personas hacen Voy a decirles rápido unas cosillas de mi Mi nombre completo es Joaquín Mauricio Centeno Núñez Tengo 16 años, soy de México Y ahora estoy en Brasil Haciendo un intercambio para un año Entonces les voy a mostrar Un poco de las cosas que hacen en Brasil Culturas, tradición, todo, todo, todo Está muy padre, la verdad es que Hace un canal en Youtube ya lo quería hacer desde mucho tiempo atrás Pero no me animaba Y ahora tengo 4 meses aquí en Brasil Entonces me animé a subir el primer video a Youtube Y les voy a mostrar En año nuevo fui para un lugar que se llama Porto Real Aquí en Rio de Janeiro, es una playa Entonces les voy a mostrar como fue año nuevo Pasó unos días antes que año nuevo Ahí entonces les voy a mostrar como fue estar con mi familia en Brasil Luego algunas cosas de las que hice, espero les guste Acompañenme a verlo Entonces paramos aquí para comer un poco ¿Qué vas a comer? Listo, llevando la comidita Ahora vamos para seguir viajando Para llegar a Porto Real Chito aquí comiendo Aprovecho para ti Que sé que también estás comiendo Mientras ves el video Y ya llegamos Por fin ya la hora Ya por fin Vamos por las maletas Las cosas Yo creo que ya mañana les enseño como es aquí Porque pues es de noche Y no te ven a dar Llevando las maletas ¿Cómo vamos? No te dan las cosas Hola, saluden Bueno, pues a tomar un rico baño para dormir Mañana les cuento Lo que voy a hacer Mañana les enseño como es Porto Real Y lo que vaya a ser mi día Con ustedes Lo que van a hacer conmigo El día Ustedes y yo Vamos Buenas noches Hola, buenos días Pues bueno, ya nos levantamos Ahora vamos a tomar un baño A vestirnos Y acompáñenme en mi día Listos Entonces vamos Bueno, vamos a relajarnos Hasta un rato Después les sigo enseñando más Bueno, pues ya nadamos un ratito Ahora vamos Fuimos a pedir Unas Papas fritas Ahí Ver Están haciendo unas papas fritas Kaique, Kaique, cuéntanos Cómo Cómo fue esta Estoy bien Estoy bien Estoy enseñándole a mi hermanito A hablar español Mi hermanito brasileño Vamos a saludar Aquí a Mi mamá brasileña Oh my Mi abuela Mi otro hermanito Mi otro hermanito Está ahí arriba Esperen No veo No Es cierto, es cierto Vean Esa cosa Guarabita Es una bebida aquí en Brasil Es dulce Está riquísima Es mi nuevo amor Salud Bueno, ya llegó Gracias por el sonido Ya llegó Vamos a comer Vamos a probar Como saben Bueno, pues vamos ahorita para el club Un rato de pari Vamos a cambiarnos Listo 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 ¡Tenme cienes a mi boca! ¡Tu lugar es favorito! ¡Favorito, favorito! ¡Tenemos un solo de peligro! ¡Haz que provocar tus gritos! ¡Y Dios mío está seguido! ¡Buena fiesta, buena fiesta! Estuvo muy buena Ahora estamos... Buscando el carro porque no lo encuentran Creo que ya lo encontraron Creo que voy a buscar por aquí No se ve nada Vean como no se ve No, pero creo que... Ah, ok, ya Ahí está el carro Llegó nuestro carro Pues eso fue todo En el día de hoy, mañana les sigo enseñando Como va siendo estas vacaciones para Año Nuevo Bueno, buenos días Ya es 30 Mañana es Año Nuevo Pues... Ahora acompáñenme Que voy a hacer hoy En este día 30 Ya casi Año Nuevo Vamos a ver como se festeja Año Nuevo en Brasil Todo lo que hacen Aquí, en Puerto Real Súper, entonces... Ahorita vemos que hacemos Pues ahorita estamos yendo para hacer una comida familiar Sí ¿Verdad, bro? Hey, bro, ¿sí? Sí Una comida familiar Vamos a ver que están haciendo de comer por aquí Vean el camarón ¡Gostosón! ¡Gostosón! ¡Rico, rico! ¡Feliz! 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 Listo, casi me quemo, pero... pero... ¡Vean! ¡Feliz! ¿Cómo quedo en PES y todo eso? 10, 10, 100 Buenos días, ya día 31 Acompañenme a ver cómo es que van haciendo todo para festejar Año Nuevo en la playita, los tales en la playita Entonces, vamos para la playita ¡Llegamos! Vamos a ver cómo va Año Nuevo, voy a mostrar todo lo que vayamos haciendo Hay una pequeña composición de músicas Zamba Y allá, punk Kaká está llorando porque Es que estas canciones son para llorar Kaká Kaká Año Nuevo Año Nuevo Perdón, se pasó, ahora está bien, dice que ya me coló ¿Qué voz haces de la música? Chata Chata significa aburrido, como desaburrida Haciendo una trilha Para llegar a los depas Todo tranqui Bueno, ya regresamos de la playita Tomamos un baño Ahora vamos a vestirnos para ir a pasar Año Nuevo De nuevo en la playa Muy bien, ahorita les enseño, vamos a cambiar ¡Listos! Ya, vean, Año Nuevo Vamos Llegamos en la playita, vean cómo están decorando Ahora no me veo, pero pues vamos Vamos aquí a saludar a la familia Tio Kaká ¡Voy! ¡Voy, vine, vine! ¡Aaah! ¡Voy! ¡Voy! Aquí, hermanos, amigos Sonzueiro ¡Voy! Papá, saludos ¡Salud! ¡Salud! Vamos a saludar Esperen, no veo nada Ok Vuela ¡Hola! Hoy mi abuelo Todos bonitos, todos guapos hoy ¡Feliz año nuevo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, esto fue todo en el video de hoy Feliz año nuevo para todos Que se haga realidad todos sus deseos No se olviden de suscribirse a mi canal Activen la campanita para el último video Y comenten que tipo de videos quieren que esté haciendo Gracias, feliz año nuevo